Yo no la he visto, no la he tocado, no la he respirado y bueno, vamos a abrirla. ¡Ay, Dios mío! ¡En el número 15! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí estamos cerquita, cerquita. Cuidado y tú ya estás viendo los regalitos que te están dejando abajo de las bolitas. Vamos a ver qué nos trajo esta gavetica mágica en el número 15. Santa, yo creo que está ahorrando. Me ha mandado otro pintalabio más en tapa. Oye, pero qué bonito está este color. Es un color rosado, Barbie. Santa, por cierto, ¿dónde me dejaste las tapas? Que no quiero que se me pierdan. Bueno, es lo que yo me limpio esta pinturita que me dejó Santa y averiguó dónde me dejó la tapa. Tú vete a ver el video. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí o así. ¡Corre, corre a suscribirte! Mis amores, y en el video de hoy, adivinen lo que tenemos. ¡Ay, ay, ay! Tenemos a una virgen en la casa. Virgen, virgen, virgen. Mis amores, esta cartera yo nunca, de los nunca, de los jamás en el mundo mundial la he tenido. Y es de la marca Céline o Céline. En verdad yo no sé pronunciarla muy bien. Sí estuve investigando sobre ella. Es una marca francesa que se fundó en el 1945. Hace más años, por Céline y por Richard, que era un matrimonio. Y ellos empezaron haciendo lo que fueron zapatos para niños. Asimismo, oye, cómo ha crecido la marca. Ahora tiene ropa, joya, cartera, de todo. Y bueno, el logo de ellos era un elefante rojo. Pero bueno, vamos a dejarnos de bla, bla, bla. Y vamos a empezar con lo que nos gusta a nosotros. ¡Abrir la pacotilla! Oye, qué linda está la caja. Ustedes saben que yo amo una caja linda. Sí, la caja está linda. Ya por ahí me la compro ya. Miren, la caja está muy fina. Es blanca, pero no es una blanca así como que tirotea. No, 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 no. Es una blanca, pero como con una textura. Pareciera que yo estuviera viendo así como si fuera un azulejo blanco. Ustedes saben lo que es un azulejo, ¿verdad? Bueno, si no, tú me dices allá abajo cómo le dices a estas cosas que se ponen en el baño. Como un mármol o algo así. Me encanta que se vea así. Y aparte, este detalle del lazo negro la hace ver como 78 veces mejor. Les cuento un poquito sobre Céline o Céline. Céline era como se le decía antes y tenía un acento. Pero su nuevo director creativo, el que tienen ahora mismo ahí con la batuta en la mano, el señor Heidi Slemé, decidió quitarle el acento. Él hizo así, nos vamos a quitar este acento de arriba. Y bueno, eso le trajo un poco de controversia. Así que ahora mismo creo que se dice Céline Pelao. Y bueno, vamos a abrirla. Ay, Dios mío. Me encanta cuando tenemos a una virgen en la casa porque no sabemos qué esperar. Esta cartera me acaba de llegar. O sea, yo llegué a la casa y ya la tenía en la puerta. Yo no la he visto, no la he tocado, no la he respirado. Todavía no le hemos dicho nuestra frase célebre. ¡Bienvenida la familia! Así que nada, a respirar a la una, a las dos y a las tres. Oye, qué buena está la caja. Ustedes saben que si a mí la caja me gusta, aquí qué es lo que voy a meter? Las cartas de amor que me hace Puchi. Y me encanta que tenga este detalle del forro en negro. La hace ver mucho más elegante también. ¡Aquí está la niña! ¡Ay, qué hermoso! Me encanta que venga adentro ya de su bolsita. Ustedes saben que normalmente las ponen como en un plástico, pero bueno, me gusta mucho esta iniciativa de que ya tenga la bolsita y nos ahorramos ese plástico. Acuérdense que estamos tratando de cuidar nuestros mares. Y bueno, las bolsitas siempre les digo lo mismo. Mis amores, cuiden sus cositas, que si ustedes no las cuidan, ¿quién las va a cuidar? ¡Ay, Dios mío! De verdad que yo he visto esta cartera muchísimo, muchísimo. Sobre todo en un color taqui. Cuando me empezaron a mandar fotos de la Celine, desde que vi la amarilla dije, no, la amarilla, la amarilla. Para mi primera cartera quería que fuera muy, muy especial. Y ahora a mí me está gustando muchísimo el amarillo. Yo sé que ahora estamos en una época así de Navidad y de invierno y este color como que contrasta un poco, ¿no? Esto es más bien para el verano. Pero de verdad que se agradece muchísimo. No creo tener tantas carteras amarillas. Creo que tengo una con unas pinitas y cositas así. Así que esta está demasiado cuqui y linda. Este diseño está hermoso, hermoso. Vamos a abrirla a ver qué tal. Y así a modo de chismecito, también les cuento que adivinen quiénes también fueron directores creativos de esta marca. Carl Lagerfeld y Michael Kors. Oye, dos diseñadores que también queremos mucho en este canal, ¿eh? ¡Wow! Y tienen muchísimo espacio. Y lo mejor de todo es que tiene un zipper. Ustedes saben que yo amo cuando las carteras tienen zipper. Siento que cuido mucho más las cosas adentro. Por si yo me caigo o por si doy una vuelta de carnera o algo así, no se me caen las cositas de adentro. Oye, Pushi, mira cómo hay espacio aquí. Pushi, no puedes decir que no hay espacio. Déjenme contarles que yo, como he visto, a las modelos y a las influencers usarlas de Lynn, son como así. Ellas las llevan en la manito. Normalmente son un poco más grandes. Yo quise empezar con una chiquitica, pues, para intentarlo, ¿eh? Pero de verdad que me gusta mucho el diseño en pequeño porque miren qué clase de espacio tiene. Tiene este bolsillito por acá. Este bolsillito me hubiera gustado muchísimo si tuviera un zipper. Así podía meter el money money guaniquiqui y también las tarjetas de crédito. Pero bueno, cualquier cosa lo meto en un monedero porque sí hay espacio para monedero. Pero como les cuento, y para no desviarme del tema, miren, podemos llevar nuestra cartera así, pero también tiene esta asa que está increíblemente larga. Cuando el asa es así de grande, también me gusta llevarla de esta manera. Siento que le da como que otro look también a la cartera y como que es un diseñito diferente. Este tipo de cartera, cuando es así media anchita, no sé si me gustaría llevarla como un crossbody. Ustedes me dejan allá abajo en los comentarios qué les pareciera si yo me la pusiera como crossbody. Me encanta, me encanta. En verdad no le encuentro mucha funcionalidad a este bolsillito de aquí adelante porque una tarjeta de crédito no me cabe y tampoco la identificación. Quizás un dinerito, pero muy poquito porque está bastante apretadito este bolsillo. Ay, pero está demasiado hermosa mi nueva cartera, miren. Díganme allá abajo si hice buena elección con mi primera Celine. También a modo de chismecito, les cuento que la persona que puso a Celine así como que allá afuera y para que todo el mundo la conociera fue la directora creativa Phoebe Philo. Ella fue la que puso la marca de Celine allá afuera para que toda esta gente famosa, todas las vloggers, todas las influencers la conocieran. Y bueno, ahora tienen al señor Heidi Slemaine. Óyeme, no hay manera de que yo diga bien ese nombre. Y bueno, el señor Heidi Slemaine ha traído esta cultura un poco más juvenil, más rocanrolera, más rebelde. Es atraer un poquito más el mercado joven. ¿Cómo ustedes creen que lo está haciendo? Díganme si ustedes también tienen una Celine o si les gustaría tener una Celine y cuál sería la próxima Celine que me tengo que comprar. Esta yo la he amado demasiado, demasiado. Está tan chiquitita, pero tiene tan buen tamaño. Yo creo que esta va a ser de mis carteras favoritas en el 2020. La cartera sí tiene zipper, pero tiene estos espacios aquí a los lados que también se agradecen mucho pues si traes algo un poquito más largo pues se pudiera salir como de por estos lados. Pero también, óyeme si hay alguien con la mano un poco larga te puede meter la mano aquí. Eso no me gusta mucho. Me hubiera gustado más que fuera completa. Ustedes saben que yo soy amante, amante de los zippers porque es algo necesario para mantener nuestras cositas seguras. Ustedes saben que no se puede andar así por la vida. También tiene esta cosita por acá. Yo creo que se me viera muy bien si también le engancho pañuelitos, llavero. ¿Qué ustedes creen? El material es un material fuerte. Se siente como que es una cartera que va a durar bastante. Y aunque sea una cartera suavecita, aquí arriba, miren, por aquí abajo tiene esta forma que es recta y es decir, la cartera, miren, se mantiene parada solita y esto me ayuda muchísimo en el closet porque muchas de mis carteras son así suavecitas y tienen muy buen tamaño pero desafortunadamente no tienen esta forma cuadrada. Entonces andan en el closet así de lado y cayéndose y de verdad que eso no se ve muy bonito en el closet. Entonces tengo que ponerle almohadas, sábanas, de todo allá adentro para que se mantengan un poquito paradas. Dime si a ti también te pasa lo mismo y tienes ese problema en el closet al igual que yo. Y bueno, ¿qué tal si transformamos un momentico así rapidito, rapidito la cartera y la ponemos bien veraniega ahora que hay este frío aquí? A ver, vamos a ponerle este lacito que está por aquí. Ustedes ven, estoy usando colores así y bien eléctricos. Y bueno, tenemos la opción de poner el llavero justo aquí arriba aunque aquí arriba no me gusta mucho. Creo que me gustaría más en esta. Espérense. ¡Tarán! Creo que me gusta más la cartera así. ¿Qué ustedes creen? Ay, sí, se ve mucho más veraniega y de fiesta. Y claro, si te la quieres poner de noche aunque sea amarilla yo sí te aconsejo que le quites los pañuelos y le quites todas las gangarrias así se te ve más formal y más fina. Mis amores, y ahora sí vamos a llegar al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acompañándome con un video diario en estas navidades. Espero lo estén disfrutando muchísimo. A mí me encanta hacer estos videos para ustedes. Por favor, déjenme ahí abajo cualquier preguntito. Ustedes saben que siempre les regalo un corazoncito, un comentario. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!